Sin duda alguna, uno de mis análisis más interesantes han sido el averiguar las razones de la baja economía en la familia de Malcom. Sin embargo, aún habiendo puntos y detalles que no se abordaron, pero lo serán en esta segunda parte. La razón principal de la gran popularidad de Malcom el de en medio en México y Latinoamérica es el que la gente identifique tanto su realidad económica en un programa, y a su vez, no concebir que una familia de un país primerbundista viva tan mal. Siendo por esta razón el comentario más popular en la primera parte, el cómo podemos considerar que una familia con casa propia y autos sean de bajos recursos económicos, y todo esto se remonta al contexto socioeconómico de cada lugar. El simple hecho de que tú estés viendo este video te pone en una situación económica muy superior a la que se vive por ejemplo en ciertas partes de África, donde cosas tan importantes y básicas para la vida como el agua, transporte y alimento no son accesibles para la mayoría, y esto no quiere decir que seas adinerado, simplemente la visión de la riqueza es distinta en cada parte del mundo, así como su valor. Recalcando este punto, la familia Wilkerson no solo desperdiciaba el dinero en sus enormes cuentas, sino en cosas tan simples como la comida. A veces no lo notamos por la gran cantidad de episodios, pero no muchas veces la familia preparaba sus alimentos en casa, la mayor parte del tiempo. Su alimentación se basa en comida rápida, y de esas pocas veces que preparan algo, hay un evidente y gran desperdicio de comida, pudiendo observarlo en tres escenas de la familia específicamente. Se acabó la comida chatarra. A partir de hoy esta familia comerá cosas sanas. ¿Pastel? Nueve días después de la fecha. Toma. ¡Ya tiene burbujas! ¡Expiró hace dos meses! No tienes agallas. ¿En qué Navidad tomamos ponche de huevo? Todavía no nacía Duy. Es todo tuyo. En esta competencia no hay ganadores. ¡Qué hambre! ¡Qué decena! ¡Hice pastel de sobras! Es peor de lo que suena. Cada semana mamá vacía en la nevera y todo lo que no tenga seres vivos creciendo va a la cacerola y se sirve de cena. ¿El jueves comimos espagueti o comida china? Ninguno. No escojas. Domingo, sábado, viernes. ¡Por fin pasó! El quinto piso del pastel de sobras de esta semana es el pastel de sobras de la semana pasada. Como pudiste darte cuenta, el consumo de comida de la familia es tan grande como para reutilizar las sobras muy posiblemente en mal estado y llenar un bowl de todo esto, hasta guardar comida en su nevera durante más de 10 años, al grado de que incluso gente que no vive dentro de su casa se da cuenta del enorme desperdicio de la familia. De hecho creí que era una disculpa atrasada. El promedio destina de 12 a 15% del ingreso a sus alimentos, pero este porcentaje es evidentemente superior por parte de la familia del medio. ¿Alguna vez has notado que la tarjeta de crédito de HAL es básicamente de dominio público? Seguramente alguno de tus familiares también te lo ha dicho. La tarjeta de crédito es mala y solo sirve para endeudarse. Y sí, solo si no pagas. Todos los miembros de la familia han utilizado la tarjeta de crédito de HAL. Durante su cumpleaños, Riz, Malcolm y Dui se hospedan en una suite de un hotel, donde ordenan un carrito de postres, langosta, pedicure y un sastre. El famoso Comodo 3000 es comprado con esta tarjeta, y a diferencia de muchas compras idiotas de la familia, no hay una cifra de cuánto puede ser, pues al igual que con la propina del hotel, dieron libre albedrío al vendedor para poder cobrar. La inestabilidad mental y manipulación de sus hijos hicieron que HAL comprar a toda una tienda deportiva, así como diversos videojuegos y televisores, dándole a Dui una tarjeta de crédito junto con toda su billetera, la cual usa para hacer una fiesta de cumpleaños a su hermano menor, comprando una cámara profesional y rentando el local toda la noche. Esto, únicamente si hablamos de la tarjeta de crédito de HAL. Tanto la de Riz como la de Malcolm han sido utilizadas de forma irresponsable, volviendo así nuevamente a la nula educación financiera de las personas con sus tarjetas de crédito, y tal y como en la vida real. E interesante, el banco nos envía un aviso de embargo y una solicitud para otra tarjeta. Como ustedes sabrán, en el canal hablamos de series de Nick, de Malcolm, de Big Bang Theory, de películas y más, pero para verlas debo de pagar todas las plataformas. O bueno, tenía. ¿No les gustaría tener todas sus películas y series favoritas en un solo lugar? Desde contenido para niños, películas, programas y deportes en vivo. ¡Me encanta el fútbol! Todo esto y mucho más lo tienes en Tele Latino. 1.300 canales de televisión y más de 28.000 series y películas que incluso aún no llegan a plataformas. Utiliza el código que te dejo en la descripción y nuevamente regresan los autos. Como mencioné al inicio, muchos no piensan que la familia pase por problemas económicos por tener la mayor parte del tiempo dos autos, pero no. La familia conduce mayormente una camioneta, pero el auto de Hal está prácticamente descompuesto todo el tiempo. Enviando a sus hijos a terapia, pues su auto aparentemente tenía un problema con el freno de mano que le costó 700 dólares en daños. En la tan conocida escena de amenaza de Hal a los padres de Lois, les dice que quiere dinero para reparar la transmisión de su auto. De igual modo, habiendo escenas donde no arranca, por lo que técnicamente sí, tienen dos autos la mayor parte del tiempo, pero uno de ellos representa más un gasto que un medio de transporte. Muchos se han preguntado durante mucho tiempo qué ocurrió con la camioneta que gana Lois, y mi teoría a grandes rasgos es que la familia la vendió para pagar total o parcialmente la deuda de 26 mil dólares durante el juicio de Hal, pudiendo solo preocuparse por los gastos universitarios de Malcom. Pero yo me he preguntado mucho más, ¿qué ocurrió con el Mustang que Susan les regaló? Pareciendo que el auto volvió a Susan de cualquier manera, a Lois donarle su riñón. Muy posiblemente esa sensación de generosidad se le pasa, y les pide el auto de vuelta. La otra opción sería que al llegar la policía a la fiesta, el auto fue decomisado, y al no realizarse el papeleo correspondiente, las multas y problemas fueron directamente a Susan, recuperándose así el auto. Volviendo con Hal, la serie recalca en varios episodios que tanto él como Lois tenían un enorme vicio por el tabaco, el cual Hal solo puede detener al esconder todos sus cigarrillos en diversos escondites de la casa, algunos de ellos debajo del suelo, en la cochera, canaletas, hiedra y otros que Dewey no encontró. Podríamos hacer un cálculo. Según varios fans de la serie, la casa de Malcom abarca aproximadamente 240 metros cuadrados, poco más del promedio en Estados Unidos, y el área de una cajetilla de cigarro mide casi 30 centímetros. Suponiendo que Hal solo hubiera llenado la mitad del entrepiso de su casa, y de manera uniforme, habrían aproximadamente 402 cajas de cigarrillos. Al costo promedio por cajetilla de esa época, Hal habría guardado solo debajo de su casa un mínimo de poco más de 8000 cigarrillos, y pagando casi 1600 dólares por ellos. Y esto en este escondite, ya que solo en la aspiradora habían otros 80 dólares en cigarrillos, haciendo sentido a lo que Dewey menciona. ¿Cómo pudiste gastar tanto y no fumarlos? ¡Pude ir a una escuela privada! Y claro, el mayor problema de la familia. En un video anterior ya analizamos los enormes problemas que el líbido de Hal y Lois traen para todos. En el episodio Poker 2, se menciona que Hal y Lois tienen intimidad 14 veces a la semana, dedicando todo un episodio en la cuarta temporada donde vemos que mediante la abstinencia, mejoran su energía, la casa y rendimiento laboral. Después de faltar todos los viernes durante 15 años y por lo tanto, siendo tan insignificante para sus jefes, Hal por fin tiene una oportunidad de aumento, y en esa misma escena, Lois le dice a Hal que revisó las declaraciones de impuestos de hace 7 años, donde dieron un saldo adicional de 800 dólares. Pero esto no ocurre solo en este episodio. Durante la minimoto, Malcolm le menciona algo parecido a Lois, diciéndole que al revisar su declaración, podría ahorrarle hasta 1200 dólares. Esto únicamente con los impuestos, posiblemente habiendo otra clase de recibos y pagos que dieron de más, y en otras situaciones que también afectaron a su economía. Gastos más puntuales como los dados en el video anterior. El tener un abogado que siempre esté a disposición de la familia para algunos mínimos incidentes con la ley, o los gastos que tuvo que tener la familia para recuperar deis, nos demuestran lo dicho anteriormente. A la familia de Malcolm le han sobrado oportunidades, pero jamás han sabido cómo aprovecharlas y controlarse. Pero tú, ¿qué piensas? Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Prometo que te quedarás, y disfrutarás de todo el contenido que hay a continuación. Yo soy Fernando García, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!